¿Qué pasaría si te robo un mesón? Baby, por ti yo me iría a preso, haría eso y mucho más ¿Qué pasaría si te robo un mesón? Baby, por ti yo me iría a preso, haría eso y mucho más Eso es lo que me dicen, no pudieron contigo y tuvieron que rendirse Dudo que tú te enamoras con lo que me dices Que no hay hombre bueno, que todos son infelices Mami, con un beso te enseñaré a enamorarte chula otra vez Puede ser bueno, puede ser malo, solo sabemos cuando se ve ¿Qué pasaría si te robo un mesón? Baby, por ti yo me iría a preso, haría eso y mucho más ¿Qué pasaría si te robo un mesón? Baby, por ti yo me iría a preso, haría eso y mucho más Yo quiero que ya se llegue el momento cuando yo pruebe de tus labios Tal vez me gana una condena Yo quiero ver dónde me lleva Sigo fantasiándote como entre la novela Saboreando tus labios ricos como Nutella Yo te alivio ese dolor que traes como poema Bebé, yo te canto esa plena Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que mis noches tristes Por ella yo muero Hoy me atiste, linda ¿Qué pasaría si te robo un mesón? Oh, baby, por ti yo me iría a preso, haría eso y mucho más ¿Qué pasaría si te robo un mesón? Oh, baby, por ti yo me iría a preso, haría eso y mucho más Ya tú sabes The King of TV Calir Y el Romantic Style Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que mis noches tristes Desde la franja transversal del norte Rash Roja Marvin Córdoba DJ